Porque el mundo al menos a ti, no puedo cambiar Soy enfermero sin preceita, y tu amor me enfermerá Estormentido porque el poder de los dos es divertida Esta vez, el mundo al menos a quien quiera Parecer que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y viste las hojas del libro que más te lo llevó Esta vez, el estragón se escapó Estormentido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy enfermero sin preceita, y tu amor me enfermerá Estormentido porque el cuerpo de los dos es divertida Esta vez, el dolor va a terminar Llega el gol, una hoja se cayó En mi boca, la pasará, en su futuro Tres días que aprende a pedirme dos Tres días que aprende a pedir perdón Estormentido porque el cuerpo de los dos es divertida Estormentido porque el cuerpo de los dos es divertida Y tu amor me enfermerá Estormentido porque el cuerpo de los dos es divertida ¡Gracias!